Hola Ecuador Latinoamérica, te saluda Fernando Muñoz desde Vladivastón, desde la Universidad Federal de Lejano Oriente. Si tienes ya un poco de conocimiento respecto a las universidades de este país, debes estar al tanto que es una de las que se encuentra dentro de las 20 primeras. Conoce la Universidad Federal de Lejano Oriente. Como ves, este es un campus realmente impresionante. Tiene 5 hoteles dentro de su campus universitario. Tiene un complejo deportivo muy muy grande, con piscina olímpica, canchas deportivas, de fútbol, básquet, todo lo que necesitas. Respecto a la cuestión académica, te puedo decir que cuenta con varios de los mejores profesores de Rusia. Cuentan con muchos, muchos PhDs. Puedes encontrar todas las carreras que deseas. Hay desde las más clásicas, como jurisprudencia, economía, medicina. Y también carreras más nuevas, que se podría decir, tecnología, ingeniería genética, nanotecnología. Bueno, algo de lo que quisiera comentarte también respecto a esta universidad, Lo que debes tener en cuenta es que el pre-universitario, donde tú aprendes ruso, no se realiza en este campus, sino que se realiza en el campus antiguo. Entonces, debes tener en cuenta que tú estarás en este campus en las residencias totalmente nuevas una vez que ya termines el pre-universitario, que sería en el segundo año. El pre-universitario son en residencias viejas y el campus también es viejo. Tienes que tomar en cuenta que esto es solamente durante el primer año. Respecto a costos, el pre-universitario tiene un valor de 900 dólares aproximadamente. La residencia en el pre-universitario, como no son tan nuevas, tiene un valor de 10 dólares. La residencia ya en este campus tiene un valor de 40 dólares mensuales. Las carreras tienen un costo aproximado de 1.500, 1.700 dólares, dependiendo qué carrera es la que deseas seguir. Bueno, hay también la opción de seguir medicina en inglés. Es una de las carreras más costosas, eso sí, pero tiene un valor de 2.500 dólares. Pero considerando a Latinoamérica, también es más económico que estudiar en cualquier país de Latinoamérica, Ecuador, Colombia, México. Como tú sabes, las carreras de medicina están alrededor de 4.000, 6.000, incluso más del valor semetraco. Respecto a las ciudades, Laivastok es una ciudad que tiene alrededor de 600.000 personas. Es una ciudad muy grande, de momento que la naturaleza aquí en Vladíazok es impresionante. También queda a las orillas del océano Pacífico, en la parte asiática, en el templo de Jeraco, aquí al frente está donde Japón, en la parte del sur, está Corea y China. Esta es una parte muy también interesante, peculiar de esta ciudad, ya que al contar con fronteras con estos tres países, realmente hay una mezcla de un poco de culturas. Y ves que es una ciudad no muy común acá en Rusia, se hace diferencia al resto de ciudades, ¿no? Y encuentras otro tipo de comida, las costumbres de la gente también es distintas. Es muy, muy interesante realmente. Bueno, estaremos haciendo más videos, déjanos tus comentarios de ahí, para comentarnos que otro tipo de videos quisieras que hagamos, que otras universidades quisieras conocer y cuáles son tus dudas. Hasta pronto y nos vemos en Rusia. Si deseas estudiar en Rusia, puedes solicitar asesoría gratuita en www.estudianrusia.com y gustosamente le atenderemos. Alcanza tus metas, estudia lo grande, estudia en Rusia. Si te gustó este video, comenta, dale like y compártelo con tus amigos. Ah, y por supuesto, suscríbete. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!